Te llamo cuando mi corazón está en llamas Vienes a mí con una energía salvaje Y cuando vienes a mí, todo me lo das Mi vida llena es de promesas y de un mundo de sueños Me hablas de amor como si supieras lo que dices Y no está mal, toma mi corazón y hablo más fuerte Tú eres la mejor, mejor que todas las demás A cualquiera eres la mejor, a nadie he conocido igual A todo tu corazón, tus palabras desean escuchar Romper esta relación, preferiría muerto estar De una estrella, tu corazón de noche y de día En tus ojos me pierdo y también me purifico Y estando en tus brazos, estoy en el sitio mejor Nena, tú eres la mejor, mejor que todas las demás A cualquiera eres la mejor, a nadie he conocido igual A todo tu corazón, a todo tu corazón Tus palabras desean escuchar Romper esta relación, romper esta relación Te pediría muerto estar Romper esta relación, romper esta relación, romper esta relación Cuando me dejas yo pierdo el control Contigo se va mi alma y mi corazón Y estando solo puedo sentirte yo No me olvidar, no quiero olvidar Tú eres la mejor, mejor que todas las demás Tú eres la mejor, mejor que todas las demás A cualquiera eres, mejor que todas las demás A cualquiera eres la mejor, mejor que todas las demás A cualquiera eres la mejor, mejor que todas las demás A nadie he conocido igual, a nadie he conocido igual A todo tu corazón, tus palabras desean escuchar Romper esta relación, romper esta relación, preferiría muerto estar Tú eres lo mejor Tú eres lo mejor Mejor que todas las demás A cualquiera eres lo mejor Nadie ha conocido igual Ha dado tu corazón Tus palabras deseo escuchar Romper esta relación Preferiría muerto estar Tú eres lo mejor Mejor que todas las demás A cualquiera eres lo mejor Nadie ha conocido igual Tú eres lo mejor ¿Qué es lo mejor? 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 Gracias.